Pero, ¿por qué Anuel pierde la tiradera, este Ram, que le metió duro mejor que el otro desahogo que hizo? Es que en este, o en esta, él menciona a la madre de Arcángel haciendo, oye, haciendo similitud, dando a entender, diciéndole, comparándola, diciendo que Carmen, doña Carmen, se parece a unos de los del planeta de los simios. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Endry Martínez, Endry Martínez, el capitán. Ya lo sabes, a nivel de calle 96.3 FM de la Gran Familia Telemicro, síganme en redes, arroba el capitán RD. Sencillamente la diferencia, recuerden que en enero llegamos a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, por aquí mismo, por la calle 96.3 FM de la Gran Familia Telemicro. Señores, continúa la tiradera, continúa la saga, es temporada de tiradera, tiraera, Arcángel lanza tiradera a Anuel, Anuel responde. El Ram, 1 a 0, ganando Arcángel la maravilla. Luego, Arcángel responde con Narca, sí, sí, con esa misma. A Anuel le responde, dura la última tiradera de Anuel, pero todavía sigue Arcángel dominando. ¿Pero por qué? Aunque aquí se han mencionado muchas mujeres, muchas féminas, Coscuyuela, que a Anuel se la dejó caer bien fea. Ahora, no se diga también lo de Arca, que Arca y Coscuyuela le gusta manchacar a las chicas. Ya ustedes saben que uno le quemó el carro, que el otro cayó preso en las pegas. Pero hay una tecla que aquí, muy personal, esto se convirtió en algo personal, esta tiradera de Arcángel y Anuel. Hay muchos involucrados dominicanos, como el hecho del Alfa, el Black, Pinto, Roche RD, han sido mencionados. Entonces, ¿por qué digo que Anuel pierde la tiradera? Anuel se da un bajón. Estuve escuchando una locución antes de Mundo Teilón, muy duro, muy duro en lo que tiene que ver con reacciones. Me encanta cómo lo hace. Y recuerda por qué YouTube te puso portales, te sabes, nada con tabaco, quieres saber YouTube, algunas palabras también. Pero, ¿qué sucede? Estuve escuchando unas cuantas cosas. Pero, ¿por qué Anuel pierde la tiradera, este ram, que le metió duro, mejor que el otro desahogo que hizo? Es que en este, o en esta, él menciona a la madre de Arcángel, haciendo, oye, haciendo similitud, dando a entender, diciéndole, comparándola, diciendo que Carmen, doña Carmen, se parece a unos de los del planeta de los simios. O sea, le está llamando, le está ofendiendo, de manera, de la peor manera, a una madre. Ustedes saben que ellos se dicen hijos de la gran, y cosas así. Pero ya, después que tú has compartido con esta señora, tú venís con eso, con una madre. Y es que, a nadie, uno puede permitirle que le falte respeto a su madre. Pero, ningún fanático, ningún fanático, en mi entender, le va a gustar. Ok, tiraste una punch, bien duro. Pero es que, ha ofendido, de una manera, muy fuerte, a una señora. A esta señora. Diciéndole, estás, aunque no lo dudo, porque que este señor, con Carol G, hizo cosas que, ustedes saben. Bueno, se le fue con Yailin también, tuvo un tema con Ivy Queen, y no es, menos de ahí, a Noel. Es calle, calle, y lo dicen sus canciones, cuando te vea, te voy a dar bien duro, dice. Él lo amenaza públicamente. Yo les diría a ustedes que, hace mucho tiempo, los agentes de la federal, tienen una división, que estudia las canciones de estos ex convictos, o gente que han estado involucrado en casos. Y estos tipos, estos artistas, que continúan en calle, que son calle, que son los toros nondones, continúan, tirando frases, punch online, versos, de cosas que hacen o quisieron. Ya eso, nada de eso, uno lo coge como ficticio, como que no, que no, que esas son letras de las canciones. Tempo una vez, tempo una vez, le pasó a eso, que dijo algo de un juez, fue condenado, supuestamente, pero hubieron unas cuantas cosas. Estos se han tirado muchísimo, bien fuerte, hasta tempo llevó. Este Chota, entonces, Glock Glock, es el nuevo tema de Anuel AA, tirándole fuertemente a muchísima gente, a Austin Cito, a todos, lo que tiene que ver con el entorno de Arcángel. Ya se convirtió en algo personal, todo producto a la relación rota de Fabián Elí, el ex manejador de Anuel AA, esposo de la hermana de Arcángel La Maravilla. Hay que darle un contexto a la gente, porque esta hora, usted es lo que va a escuchar, un bando de gente, hablando de politiquería, de política, de cosas que de verdad son intereses. Y uno quiere educarle a ustedes, que van en su vehículo, que están en su trabajo, acerca del entretenimiento, lo que está sucediendo en el entretenimiento real. Yo sé que aquí hay compromisos, cada quien tiene sus compromisos. Sí, cada quien tiene que buscarse el peso, de una u otra manera. A mí me encanta hablar del entretenimiento, si no es de cine, de música, del deporte. Entonces, la tiradera es un deporte. Lamentablemente, estamos en Navidad, estamos en Tiradera Season, temporada de tiradera, señores. Y es algo que de verdad a uno le llama la atención. Yo tengo por aquí, déjame buscar el teléfono, porque me hubiese gustado ponerle un audio a ustedes, colocarle, es la palabra ideal, un audio a ustedes de lo último. Agustín Sisto ha respondido, Arcángel también ha respondido. Y la tiradera, vuelvo y repito, se ha convertido en algo bien personal entre Arcángel La Maravilla y Anuel AA. Ya han tocado teclas de ofender, aunque Arcángel dijo, tu papá me dijo, el papá de Anuel, me dijo que tú eres fanático mío. Entonces, por eso tal vez, ahora, a Anuel le tira con algo de la familia. Dice Arcángel, sigo diciendo que no tienes amigos reales, tienes chillidels. La misma basura de delivery, la misma velocidad todo el tiempo o actitud no existe. A lo que motiveca, ya ustedes saben, tú me das vergüenza haber sido de tus inspiraciones. Para mí no es un halago, pero para tu mala suerte, Anastasio, está de vacaciones por el mundo terrenal y quiere seguir dándote contra el piso. Voy para el estudio. ¿Cuántas veces se puede matar un muerto? Dice Arcángel. Así que arca la maravilla. Al parecer va a lanzar otra tiradera contra Anuel AA. Entonces, Arcángel Echota Tali también llevó ahí un rampimazo de Anuel, donde dice que es un artista pelado, un artista a pies. Dice Anuel A. Tali. Tali que es el rey de Nueva York. Saludos para Tali Goya, señores. Entonces, sí, déjeme ver por aquí. Aquí sí lo tengo. No, no, no. Esto es millonario a pie. No voy a poner eso para que no me den un copyright derecho de autor. Sabe cómo son estos tipos. Bien duros. Señores, esto es la ruta de la calle. Sí, la ruta de la calle a través de calle 96.3 FM. De la gran familia Telemicro. En los nuevos tiempos hay que darle un refresh. Hay que darle una actualización a los seguidores.